¿Qué es la apertura de sobre de la licitación de lo que es el nexo para conectar la red cloacal futura del barrio Progreso? Es un barrio de 500 familias, uno de los más importantes de la localidad de Achen. Lo que necesitábamos era conectar todo lo que es el barrio, atravesar el gran canal en unos 40 metros de distancia y conectar a la red existente del lado de Achen Sur. Hace una obra de aproximadamente unos 7 millones y medio de pesos de inversión y era fundamental porque si no, el municipio no podía avanzar en la construcción de las redes si no tenía esta conexión. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de obra? Sí, hay una sola oferta, la empresa Cotravames, a la cual le agradecemos. Está su oferta correcta en cuanto a lo que la ley indica, con lo cual estaremos en unos 60 días para la firma de contrato y automáticamente están en condiciones de poder hacer los inicios de obra. ¿Resaltaba la importancia que tiene para el gobierno provincial la realización de obras de infraestructura en toda la provincia? Totalmente. Además de la construcción de hospitales, de lo que es crecimiento de edilicio en las obras escolares, con el gobierno de Río Negro tenemos un plan de esto, de llevar infraestructura a distintos loteos y emprendimientos que tiene la provincia, sobre todo loteos sociales, en distintos puntos y sobre todo en el Alto Valle. El crecimiento poblacional es importantísimo y nosotros no queremos estar siempre corriendo una carrera detrás, de llegar a los vecinos con infraestructura, tanto como es el agua, las cloacas, el gas. Es por eso que vamos haciendo este tipo de obra y en cada uno de los lugares del Alto Valle tenemos una obra al respecto y estamos presentes.